... Acá tenemos fotos de todos los hijos de Eva Ferreira. Acá está Carlos, el hijo mayor, que era médico-psiquiatra y era profesor en la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Derecho. Acá tenemos a Alberto, que también era médico y era investigador en el Instituto Aquilamente Estable. Acá está Elvira Raimondi, que era la esposa de Carlos de Ferreira. Por acá tenemos a Eduardo, que era abogado, experto en Derecho de Familia. También tenemos al hijo menor, Raúl, que tenía un doctorado en Borelogía. Acá está Elvira, que era profesora de Historia en la Enseñanza Secundaria. Acá están Martínez y Raúl. Martínez se casó con Alberto Durruti y se fue a vivir a Buenos Aires. Y acá está mi abuela Sarita, que se recibió de abogada antes de que las mujeres pudiéramos votar. Si a mí me preguntaran cuáles fueron las obsesiones de Eva Ferreira, yo diría que una de ellas fue la guerra, evitar las guerras civiles. Creo que fue una gran obsesión de Eva Ferreira. Toda su preocupación por la lógica, la psicología y las discusiones se vinculan a este punto. Creo también que la obsesión, porque el lenguaje no expresa el pensamiento y nos manipula el lenguaje, esa especie de lucha permanente para no pensar a partir de soluciones dadas, porque son soluciones verbales dadas a problemas, es una preocupación también permanente de Eva Ferreira. Es un pensador radical en el sentido de, bueno, piensa desde raíces que tienen que ver, bueno, con sentir los problemas. Diríamos, es lo que distingue, a mi juicio, problemas de temas. Y Eva Ferreira no abordó temas, sino que abordó problemas. Aquellos que son atinentes, ¿verdad?, a, digamos, a una cultura, a una sociedad, en, bueno, en un momento, en un contexto determinado. Juan Ferreira tiene la gran virtud perdida de que el filósofo tenía una presencia pública, ¿no? En él es clara, claramente, claramente. Participa de muchos proyectos de ley, entre otras cosas vinculado a la fundación de la Facultad de Humanidades, el proyecto de parques escolares, la ley de divorcio, o sea, ¿no? Y Eva Ferreira tiene una presencia notable en todo este ámbito de creación de leyes, de participación en los espacios públicos. Además, él dedicó todo a su vida en la docencia, ¿no? En primaria, en secundaria, en la universidad. O sea, atravesó todos los estratos educativos, participó en la construcción de leyes, generó las discusiones quizás más interesantes de su época, y quizás uno pueda considerar que, en ese sentido, es el único filósofo que tenemos que haya tenido una participación pública tan activa, ¿no? Bafferreira no es un estatista. Bafferreira quiso conciliar igualdad y libertad, se opuso a la herencia, pensó en un proyecto de tierra de habitación para todos los uruguayos, como un derecho humano inalienable. Pero Bafferreira estaba muy advertido en los peligros de que las instituciones, en particular ese conjunto de instituciones que llamamos Estado, en vez de ponerse al servicio de la gente, se ponga al servicio de sí mismo. Bafferreira era alguien muy advertido de todas esas dificultades. Él siempre tenía la preocupación por pensar en realizable, pensar haciendo. Él decía, mucha gente viene con proyectos, y la gente confunde proyectos con meros enunciados objetivos. Un proyecto es indicar cuál es el camino para llegar a un objetivo. Fue un hombre que tuvo capacidad de gestión, ocupó cargos públicos importantísimos, fue rector de la universidad, fue decano de la Facultad de Humanidades, fue maestro de conferencias. Entonces, él, desde sus diferentes experiencias de gestión, él comprendió que la mera enunciación de objetivos no hace a los proyectos, sino el camino más o menos sensato para juntar esos medios con esos fines. Las palabras en general deben ser breves, pero cuando han de ser seguidas de música, deben ser mucho más breves todavía. En este caso, han de referirse a nuestra Facultad y explicar en brevísimo resumen cuál es la esencia y fin de ella. Nuestra Facultad fue creada con los fines principalísimos de estimular la investigación en todas sus formas y el estudio por el estudio sin ningún fin profesional. En general, no se lo lee. Digo, hay alguna gente que ya viene trabajando hace un tiempo, ¿no?, en el marco de este homenaje que de alguna manera ha permitido relecturas o lecturas iniciales por el lado del profesorado de filosofía en el IPA o la licenciatura en filosofía en la Facultad de Humanidades. No, no se lo lee. No se lo lee porque no está presente en los programas. No está presente. Aparece brevemente en el curso de filosofía latinoamericana en la Facultad de Humanidades y luego nada. La pregunta por la vigencia de Aba Ferreira está absolutamente condicionada por las categorías políticas, filosóficas de quien responde. Yo no creo que para quienes tienen una visión economicista, neoliberal, imaginan una globalización liderada por Estados Unidos, yo no creo que esas personas consideren que es vigente Aba Ferreira porque lo pueden ver peligrosamente interventor en materia estatal y desde el lado de los artes altas globales quienes se oponen la globalización en todas las variantes de las distintas escuelas marxistas o incluso diría yo ciertas variantes postmodernas donde hay cierto nihilismo y cierta decepción o cierto desencanto para jugar la realidad la vigencia de Aba Ferreira también sería algo harto discutible pero entonces allí lo que está ocurriendo es que desde una visión economicista neoliberal desde una visión postmoderna nihilista o desde una visión de las distintas escuelas marxistas contemporáneas la vigencia Aba Ferreira sería un problema muy poco interesante de abordar creo que el asunto fundamental hoy pasa por el hecho de que bueno es importante y relevante conmemorar ¿verdad? al filósofo al pensador a 50 años de su muerte que es un modo de justamente que esa muerte conmemorada bueno sea recuperada como pensamiento vivo ¿verdad? hacia adelante el pensamiento de Aba Ferreira seguirá siendo el de un clásico ¿verdad? el pensamiento filosófico y seguirá siendo significativo ¿verdad? con capacidad de interlocución tal vez por el 50 y no más 10 cantareandon o no 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 o l l o no no o no to no ni Gracias por ver el video.